El Vals Ocaña también narra la historia, los paisajes, la gastronomía de Ocaña. Con mucho cariño para ustedes, Brisa de Torcoroma con el Vals Ocaña. Con mucho cariño para ustedes, Brisa de Torcoroma con el Vals Ocaña. Son sus calles, ven ácido en sueño, son mi luna y mi cielo, mi alma y mi cantar. Y es por eso que si me encuentro lejos, añado tu recuerdo y más la ciudad. Ocaña, por siempre la llevo, Ocaña, de nunca olvidar. Virgencita de Torcoroma, bendiga por siempre mi tierra natal. Oración a Dios en mi pueblo, en ti Dios Cañero, mi vida y mi paz. Oración a Dios en mi pueblo, en ti Dios Cañero.